Muy buenas a todos ChilipapaB8Games Un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Tap Force 6 Y bueno chicos el día de hoy como ya vieron en el Título, o posiblemente no Porque posiblemente perdamos el evento muy fuertemente Hoy vamos a dar comienzo Al tercer evento de la historia de nuestra Compañera Carly El cual Va a estar muy de puti madre, osea se lo digo desde ya El combate de hoy va a ser Muy intenso, va a ser super Hypeante, así que compañeros quédense Posiblemente la historia de como no vaya a ser lo mejor del mundo Pero el combate vale Totalmente la pena, puede salir muy épico Oh, nos pueden dar La palizada de nuestra vida, ya está, no voy a entrar en más detalles Pero bueno, en fin, concluyo el día Y vamos a dar comienzo ya rápidamente al evento Y en lo que esta wea carga, compañeros quiero hacer El spam que hago todos los viernes, que es que Mañana a las 13 GMT menos 5 Básicamente a la hora que estoy publicando este video Pero mañana sábado va a haber directo En el canal, el directo de mañana Tengo muchísimas, pero muchísimas ganas De hacerlo de Stardew Valley Y de hecho, digamos que la votación de la semana pasada Para ver de que hacer el directo del sábado pasado Puse Stardew Valley Con Yu-Gi-Oh! 2 Lynx Y Yu-Gi-Oh! Edo Pro Y Yu-Gi-Oh! Edo Pro Y Stardew Valley tuvieron casi la misma votación Osea, me alegra ver Que pues les interesa el Stardew Valley Así que, por esos dos motivos Porque quiero hacer directo de ese Y porque veo que la apoyaron bastante bien Estoy muy hypeado y tengo muchas ganas Del directo de mañana Que lo dicho va a ser de Stardew Valley Me gustaría bastante verlos ahí El día de mañana Y nada De que es Stardew Valley Para los que no sepan Lo diré en el transcurso del combate, compañeros Porque yo sé que todo el mundo ya quiere ver Que hueá con la historia de nuestra compañera Así que, vamos allá No puedo creer que hayamos vencido A un equipo profesional como Team Ragnarok Alibaba Realmente eres Esto no sé muy bien cómo ponerlo Lo de freaking crazy strong Así que yo lo traduje como Realmente eres como muy locamente fuerte Que sería algo literal A mí me dijeron que lo pusiera tal cual como Que eres super mega hiper fuerte Así, super exagerado lo pusiera Pero bueno, yo lo puse Eres como muy locamente fuerte Pero creo que también Puedo sentir mi potencial oculto Llegando a florecer Yo también fui genial ¿No crees? Pero supongo que aún es demasiado pronto Para celebrarlo El próximo equipo que tenemos que enfrentar Es el equipo 5DS Eso significa que tenemos que luchar contra Jack ¿Qué voy a hacer? Por supuesto que quiero que gane el equipo 5DS Pero sé que Jack solo me gritará Si vamos con calma Pero si terminamos derrotándolo Sé que dañará su orgullo No Tenemos que hacerlo Llegaba Gana o pierda Haremos todo lo posible Contra el equipo 5DS Pero tal vez No deberíamos derrotarlos Demasiado fuerte Oh Dios ¿Cómo me metí en esto? Y ya está Al ser bastante jodido ¿Ustedes qué harían compañeros? Si estuvieran en la situación de Carly De que La chica que aman O el chico que aman Ahí con todo el alma Eh digamos Está a punto de cumplir su meta Su objetivo Su misión en la vida Pero llegas tú A joderle Pues esos sueños Porque Si no das todo de ti La persona que amas A lo mejor se decepciona En plan de ¿En serio? O sea porque a lo mejor Ella Él Como sea También está enamorado de ti ¿Saben? Pero si ve que no vas con todo En plan de Que sientes como lástima por él A lo mejor pierdes ahí Puntos de relación Y ya no te quiere Y se encuentra otro Pero A la vez le vas a joder el sueño No sabes que va a pasar Pero O sea si le va a tomar a bien o a mal Pero obviamente tú sientes Que le va a tomar a mal ¿Qué harían? ¿Qué harían en la situación De la compañera de la waifu Carly? Estaría muy jodido La verdad Yo pues supongo que Tomando en cuenta Que personalmente Yo creo que las mujeres Son como más sentimentales Yo creo que me dejaría perder No sé Es complicado Pero bueno Yo creo que me dejaría perder No sé ustedes Es una pregunta interesante Damas y caballeros Gracias por esperar Ya casi es hora De comenzar la ronda De semifinales Hoy se celebra Otro día histórico En el evento del WRGP Sé que todos en la audiencia No pueden esperar Lo que está en el almacén Así que recuerden Duelistas Muéstrenos todo Lo que tienen Lo del almacén Es como lo que tienen ahí guardado Supongo Lo que tienen ahí preparado Pero bueno O en la tienda dice Pero en fin Ahora junten Sus manos Para el primer equipo De los semifinales Del bloque B Go Go Gana Eres el mejor Equipo 5DS Jack Atlas ama Este le hago mi voz normal Porque es waifu Así que no quiero joder su imagen Atlas ama ¿Quién demonios Las invitó? Como si no tuviera Como si no estuviera Bajo suficiente presión Como estaba Carly Si de alguna manera Vences a Atlas ama Te arrancaré los ojos Cállate Me estás distrayendo Entonces Eres el próximo equipo Que tengo que vencer Jack Ahí está Fangir Como demonios Te convertiste En participante Pensé que solo Estabas informando Bueno Ah Todo esto es parte De mi gran primicia En la que estoy trabajando Si tenemos que tratar Con Alibaba A continuación Entonces Tendremos que hacer Todo lo posible Ganar el WRGP Es el sueño Del equipo 5DS No permitiré Que el arte Se interfonga En nuestro camino Incluso Si eres tú Carly Ya Ahí está Fangir Sabes que no voy a ser Amable contigo ¿Verdad? Aquí dice que no Se va a contener Básicamente Pero yo quise ponerlo Como amable No va a ser gentil Porque se malinterpreta Y las malinterpretaciones Son chidas Se acabó el Tiempo de juego Por supuesto Creo en mí Y en Alibaba Ahí golpe va Con chistoma Eso no se hace Bueno Si lo quiero despertar Si eso se hace Si, si, si O sea Tú sigas así Si tu meta Que tipo Tu misión De la vida Es alejarlo Muy bien Entonces Muestra a Jack Atlas Lo que tienes La audiencia Está Anticipando Desesperadamente El choque De los dos Equipos titánicos Asegurémonos De que tengamos Un duelo divertido Y limpio Mientras le damos Todo lo que tienes Parece que ambos Equipos están listos Y el público Está listo Bien entonces Es Hora Del Duelo Vamos allá Compañeros Combate Contra Jack Atlas Me dije contra Yo soy fudo Es decir Que fuera de cámaras Para traducir Lo que viene después Lo pasé a la primera Lo cual me impresionó Bastante Pero Lo pasé Digamos de forma Poco espectacular Lo cual tampoco es chido Espero el día de hoy Pasarlo a la primera No se haya mal Pero que sea Interesante O al menos Más interesante Que yo tuve Fuera de cámaras Es que tal cual Ganamos con una carta Con 2400 de ataque Creo Fue bastante patético Sinceramente Para hacer un combate Contra Jack Y Yusei Que hacen sincros Como desgraciados Parpadean Y una sincro Por lo cual Tengo un poco Más de expectativas Para este combate Y la verdad Es que tengo miedo Porque realmente Estos dos puntos Pueden joder La existencia Cualquiera Así que Espero perder De forma Super épica Digamos de lo que Vengo ahorita Mentalizado O ganar Pero que no sea Por paliza Que al mínimo Me hagan una sincronía La verdad Es que estaría Bastante Bastante Pero bueno En fin Ok Que roban Sonic Warrior Bueno No es una carta Tan pobre No sé si no es buena Pero pobre no es Creo Sonic Warrior Está en el Gigi Así que Veamos Que place Hace el compañero Yusei Para yo tomarlas En cuenta Para otros Otros videos Además Estas dos estrellas Así que Me vendría bien En vez de La dama Guerrera Para mover Más rapidito El D Perdemos 800 life points Nada más empezar Perfecto Vale Un poco Fortune Fairy Hikari Mira Storm Mirror Force Monster Rebel Cartas super buenas Pero bueno Ah bueno Ah no Pensaba que era La carta Mágica continua Que le aumentaba El ataque en mil Dime que tienes La carta mágica Continua Para que tengas Monstruos de dos mil De ataque Pero no creo Si no las hubiera Puesto en posición De ataque Efectivamente Call of the Haunted Y termina su turno Bueno Call of the Haunted Creo que fue Lo mejor Que hizo en ese turno Sinceramente Vale Mezcal Space Typhon A la vega Nuestro Call of the Haunted Así que básicamente Carly no ha hecho Nada interesante Assault mode Activate Lo bueno es que Aquí no tienen Ese monstruo De tipo psíquico Vale Para revivir A su asa ultis Se viene Invocación de sincronía De 8 estrellas Porque tiene un monstruo De 2 estrellas Es que era bastante obvio Así que se viene Invocación de sincronía De su dragón rocarchi Demonio Y tiene su asa Un mode Por lo cual También tienen Para invocar A dragón rocarchi Un monstruo Un monstruo De ataque O un poco abrió O ya puede ir rezando Todo lo que sepa Porque eso Lo veo bastante jodido Sinceramente Vale Activa el efecto De su monstruo Que no se que hace Su Sonic Warlord Cuando saca De ese día Del cementerio Ahorita leemos Que no me dejan Punta de la suya Ostia Si pierdo Ya se que voy a poner Como imagen en miniatura Ahí donde se le caen los lentes 3 cartas Me parece bastante bien Bueno pero no tengo Para hacer invocación De sincronía Toma el control de un monstruo Que tu oponente controle Hasta la end base Esta no puede declarar Un ataque Ni ser sacrificado Pero si puede ser Por invocación de sincronía Mientras esta carta Este boca arriba En el campo Si es sacrificada Es tratada como un monstruo De luz Una vez por turno Esta carta no puede ser Destruida en combate Una vez por turno Cuando esta carta Es sacrificada Es Invocada por sacrificio Que puedes añadir Eh Un monstruo De nivel 3 Desde tu deck A tu mano Y yo para que quiero eso Pregunta seria Bueno tengo el tribut Terce tribut Voy a poner Shining Angel Yo creo que en mi posición De ataque Proma dos cartas Eh Destierra una de oscuridad Desde mi mano Tengo esta Vamos a desterrar esta Si es que no me sale Nada bueno Esta es tierra ¿Verdad? Entonces Destierra un monstruo Tipo Oscuridad Desde tu mano Y si no haces esto Eh Envia todas tus Cartas Al cementerio Es que Supongo que esta Pero Desterrarla La verdad es que es un poco Sad Se te hace por si acaso Y ya esta Esta no lo puse En posición de ataque Por el simple hecho De que pienso Activar torrenta en tributo O sea Me da igual Perder a Shining Angel Y el otro pues No Porque es un monstruo Relativamente bueno Para sincronías Y tal Ahora No 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 Es en serio Y se tiene la otra Carta Por si acaso Bueno Por suerte Tengo esto Controlador de enemigos Para ponerse en la posición De defensa Y después invocar A Super Dragon De hecho Quizás hubiera sido Lo mejor Pero bueno En fin En cualquier caso También aplicamos El efecto de Shining Angel Que tampoco está Nada mal Sinceramente Hostia Hostia Para Marshmallow O también para Dede Warrior Lady Pero simplemente sería Eso para jugar Como que al suicidio Y la verdad es que No me apetece Para el suicidio Marshmallow Tampoco sirve Porque si lo ponemos En posición de defensa Por medio del efecto Nos va a destruir Shining Angel Y nada más me queda uno Así que yo creo Que ya voy a ir Jocando a Dede Por si acaso Call of the Haunted Para revivirá Asa Uldist Por lo cual va a atacar Me la va a destruir Y se va a desterrar Un monstruo que yo no quería Bueno No activo esto Podría activarlo Para defenderla Pero tampoco está mal Y ya que se vayan A la suya Estas dos cartas Que la verdad es que El que estén reviviendo Asa Uldist No está jodiendo De la existencia Pero me da un poquitín De miedo Que creo que Red Demon's Dragon Va a activar Sin chefe Bueno no Perdón El efecto de igual Sino que Creo que Carly va a activar Controlador de enemigos Para poner al Dragon En posición de defensa Bueno pero después Ponte el No me jodas ¿Por qué Los están tocando Todos los Bueno también Si que es cierto Eso Se me había olvidado Completamente Está corriendo Ya Tatlas Y muy fuertemente Además Necesito un asincro Necesito un cantante Para hacer sincro Y ya O sea es todo lo que pido Vale voy a acelerar Porque esto ya está perdido Pero No me toca Mi sincro Un tuner Solo quiero decir Necesito un tuner Aunque ya es de nivel 10 Y creo que no tengo sincro De De tanto level No Esto ya está perdido Nos puede tocar Un mirror Todavía Supongo Pero es que Pero es que Aunque le destruyamos El monstruo Se revive su asa O su Dragon Rock Al chilemonio Aquí no puedo ya invocar nada Así que ahí quiera o no Me tengo que comer el damage Y ya está Gigi Ha carriado ya Catlas Pero muy bestia En fin Siguiente La segunda es la vencida Bien dicen Ahí va Es la tercera La segunda Acompañanos Vale Miracle Stone Otro Miracle Stone Es un comienzo muy bueno Pero le van a tocar 10 tifones En su primer turno Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Ya sabía Que les iba a tocar Un tifón Que existiera Un Call of the Haunted Un monstruo rebel Pero para cartas Mágicas o de trampa Sería bastante chido Vale Esta carta es muy buena Bastante buena además ¿Cuánto ataque? Mil Si esta carta Destruye un monstruo De exponente En combate Y lo envía En el cementerio Tú puedes invocar De manera especial Un monstruo De nivel 5 o superior Con 1600 de ataque O menos De este deck Como por ejemplo Este Pero no sé Si tengo las dos copias Espero que sí Pero bueno Vamos allá Vale No tiene nada Pensaba que iba a tener Estos pantalones De chatarra Vale Activo el efecto Pero la verdad Es que me da bastante igual Yo también activo Mi efecto de caos En masa Y supongo Voy a invocar este Para tener uno de luz Y uno de oscuridad En el cementerio Cuando haga la sincronía E invocar este desgraciado Mielorfor Boom Solo que no sé Si reservarme este Como unas Bajo la manga Para cuando invoquen Algo por sincronía O algo así Vale Y yo creo Que vamos a invocar A Colossal Fighter Ya que si nos destruyen En combate Se vuelve a invocar Y se vuelve a invocar Y se vuelve a invocar Lo cual está Muy bien La verdad Aunque Scrap Dragon Tampoco está mal Pero Me gusta más este Sinceramente Boom Toma torrella en tribute Ana Eso es respecto Si Este me lo reservo Me voy a gastar Todo en un solo turno Porque no me fío De un torre de antributo Un mirror force O cualquier wea Va a invocar Vice Dragon Va a invocar un monstruo De tres estrellas Supongo Efectivamente Si viene la invocación De sincronía De su dragón roja Y por qué no me sorprende Que lo más probable Es que vaya a tener Su fucking Eh Activar modo de ataque En la mano Ah no En face Vale bien No me arrepiento de nada Porque ya no se hubiera Destruido el otro monstruo Porque solo tenía Dos mil ochocientos de ataque Cierto que tenía dos No Bueno si Porque nuestro monstruo revive Hasta ult mode Se lo puedo descerrar Así que no hay tanto problema ¿Por qué no me sorprende esto? Porque ya me imaginaba Que iban a tener Pero me sorprende Que no lo hayan activado En el otro turno Sinceramente Junc sincron Tiene un monstruo De dos estrellas Así que va a invocar A su guerrero Supongo de basura De cinco estrellas Ay menos No es el pinche guantecito Porque también Usain puede par de support Y ponerse de guante Ese usa como garra Al monstruo Y que ganara más damas Y hacerlo inmune Creo a un turno O sea Una destrucción Perdón Pero no lo destruye Perfecto Por lo cual Creo que se Vuelve a revivir Ahí si ya lo destruyo Perfecto Ahí si Vale Invocamos a este Nada más Porque puedo Y quiero Invocamos a Uuuu Creo que no eh Cuando esta carta Es invocada de manera especial Bueno perdón Esta carta puede ser invocada De manera especial Removiendo del juego Un monstruo de luz Y uno de oscuridad En tu cementerio Una vez por turno Durante tu main phase Tu puedes seleccionar Una carta boca arriba En el campo Y removerla del juego Si tu activas este efecto Esta carta no puede atacar Este turno Así que no hace falta Todavía activar Torritian Tribute Porque si se la destruye Por medio de un efecto ¿Dónde está? Eh Cuando esta carta En el campo es destruida No dice si por efecto Combate cualquier wea Por eso se la quiero desterrar Tu puedes invocar de manera especial Un Dragorón Archidemonio Desde tu cementerio Así que no Paso Me reservo mi Torritian Tribute Invoco a Chaos Sorcerer Destierro This wea Y ahora destierro Eh Dice otra wea El Colossal Fighter Lo hubiera sido interesante Quizás desterrarlo Porque donde consigan Por algún motivo Un Monster Reborn Mmm Nos lo van a jugar en contra Pero Bueno Si a nosotros nos toca Primero Monster Reborn Está bien Le matemos a Torritian Tribute En caso de que lo invoquen Así que Mmm Ni tan mal Vale ahora vamos con Shining Angel Y creo que ya ganamos aquí No estoy muy seguro Creo que no Porque ese no puede atacar Chaos Sorcerer No puede atacar Es verdad No Todavía no ganamos Y la verdad es que No quiero atacar Porque les voy a dar El Destinidraw Y sus Destinidraw De estos dos Me dan miedo Pero Tenemos que ir con todo Eh Activa solo Cuando un monstruo De tu planeta Declara un ataque Contra un monstruo Boca arriba Normal Que tu controles Destruye ese monstruo En el campo Excepto Eh Destruye todos los monstruos Boca arriba Me acabo de dar cuenta Excepto Los monstruos En posición de ataque Normal es Boca arriba Vale En fase Tengo todos los atributos Pero quiero activarlo Ahí la pregunta del millón Depende de lo que hagan Supongo Destinidraw Destinidraw Monster Rebo Dark hole Ok Eso si me ha dolido Pero bueno Pero por qué Todas las pones En posición de defensa Que tienes tu fucking Carta esta asquerosa Que lo salva Vale Tienes middle force Ni tan mal Pero joder Vale Lleva el brazo Arsenal Como se llama Algo así No me acuerdo Como se llama Y aquí es tan gringo Así que Creo que si Brazo Arsenal O algo así Pero espérate Desgraciado Bueno Desde Warlord Lady No está nada mal Bueno De hecho Descarta una carta Selecciona uno de tus monstruos Removidos del juego Invocalo de manera especial En posición de ataque Y equípla con esa carta Con esa carta Deja el campo De su monstruo equipado 1500 Y puedo revivir El cantante Para ser una de 7 Aunque no tengo Una de interesante De 7 Sería interesante Breonna Sinceramente Pero bueno Bajo arcanista Bueno Pero no le llegaría el daño Pero le podría destruir esto En cualquier caso Vamos con DDR Vamos a Descartar Esto De hecho Esta carta sirve Estando descartada Pero bueno Y Nada Invoquemos esto Porque me gusta Y ya está Me gusta La vida Se mueve Haciendo cosas que te gustan Así que como me gusta Lo invoco Ya está No tienen carta trampa Bien Vale Este segundo combate Si me ha gustado Ha sido reñido Ha estado chido Ha estado parejo Ha hecho sincronías Ha hecho cosas Pero no tantas cosas Como para destrozarnos La partida Bueno de hecho Jack hizo exactamente Lo mismo que el anterior Solo que ahora sí Nos tocaron mejores cositas Y Yusei no ha hecho nada Jack fue el que más esforzó Por cumplir sus metas Sus sueños Sus objetivos Pero Yusei no Ahí Yusei Muy mal Vamos a tener que hablar Seriamente Bueno vas a tener que hablar Seriamente con Jack Cuando regresen Pero bueno En fin Se ha decidido El ganador de las semifinales Del bloque B Y los que procederán A las finales Del WRGP Es El equipo de Alibaba Y Carly Nagisa Alibaba y Carly Nagisa Alibaba y Carly Nagisa ¡Ah! ¡Ya! ¡Maldita sea! ¡Carly! ¿Qué dije? ¿Qué, qué, 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 qué he hecho? ¡Alibaba! Por mucho que odio decirlo ¡Fuiste el mejor equipo! ¡Ustedes dos vencieron de manera justa! Carly Alibaba Con habilidades como las suyas Tienen una oportunidad real En el campeonato Y todos los que están aquí En el equipo 5DS Te apoyarán Puedes andar con nosotros Definitivamente Lo ganaremos Y te haremos sentir orgulloso ¿Cierto, Alibaba? Para poder hacer algo Como lo que hiciste hoy Sé que debe haber tomado Mucho trabajo Forjar tal poder ¿De verdad? ¿No estás molesto? Pero eso solo significa Que debes deshacerte De todas las distracciones Para poder seguir ganando ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Esperame, Jack! Y parece que eso cerrará Los semifinales De la sección Del bloque B ¿Eh? Del WRGP Agradecemos a ambos equipos Por la enérgica batalla Que nos acaban de mostrar Ahora todo lo que queda Es la ronda de campeonato Del WRGP Estoy seguro De que el choque De los dos equipos Más poderosos No será algo Que perderse Eh, me olvidé de saltarlo Pero bueno, ahí están Esperamos verlos A todos nuevamente Cuando la próxima ronda Despegue La próxima vez Entonces Hasta entonces Sigan en duelo Y ya estaría compañeros Así concluye El tercer evento De la historia De Carly Que ha estado Bastante jodida Pero se pudo compañeros Yo siempre confié Y nada Lo dicho compañeros Mañana a las 13 GMT Menos 5 Va a haber directo en el canal Me gustaría bastante Que pues se pasen un rato Por el directo Y nada Ojalá les guste el juego De... Del cual voy a hacer directo Mañana Y nada Ahora es que sí Me despido Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free